Si no empieza por A nuestra alegría y no es mayúscula, no me sirve. Si no tiene parques dibujados en los ojos y no pone tobogán en los abismos, no me sirve. Si no hay una línea de alta velocidad entre su boca y la mía, no me sirve. Si no distingue que entre plena y pena hay mucho más que una letra de distancia, no me sirve. Si no está enamorada de nosotros, no me sirve. Si no me desordena la sangre pero pone en pie todo el resto de mi vida, si no besa como si lo fueran a prohibir, no me sirve. Si no siente que entre el gobierno y nosotros hay algo personal, si no acepta que sin mí también será feliz, pero no será lo mismo, no me sirve. Si no me deja besos grapados en los bordes del alma, si no piensa que estamos unidos sin remedio como lo están las palabras tren y despedida, no me sirve. Si no me ha cambiado el futuro, no me sirve. Si no toma café por las mañanas, si no habla como tú, toca como tú, vibra como tú, si no llora como tú, si no la conocí tras de un concierto, si no se llama María, no me sirve. No me sirve. No me sirve. Lo siento. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Gracias.